Los preparativos siempre son duros, pero tenemos mucha ayuda, un buen respaldo, un buen grupo de trabajo y todo se hace más llevadero. Los actos más significativos de estas fiestas son ahora a las 12 el lanzamiento del chupinazo, que da comienzo a las fiestas. Esta tarde a las 7 tenemos el desfile de carrozas y luego durante los 5 días de fiestas una variedad de actos dirigidos a todos los públicos. Desde la Asociación de Interpeñas todos los años se proponen varias opciones de pregoneros y este año la más votada salió este nuevo grupo de bicicletas, porque hace unos cuantos años comenzaron a crear un pequeño grupo, un pequeño grupo, un pequeño grupo, y al final se ha convertido en un grupo bastante multitudinario, con gente de todas las edades, mayores, pequeños, jóvenes, viejos, y se ha creado un muy buen ambiente, ha movido mucho el pueblo, han hecho muchos actos para el pueblo y se decidió que eran una buena elección para representar al pueblo este año. Interpeñas, que han sido los que han tomado la decisión, pues bueno, llevamos ya una trayectoria de unos cuantos años pues movilizando todo lo que tiene que ver actividad de bicicleta, y bueno, pues quizá yo creo que ha sido ese el motivo de que nos hayan propuesto el ser pregoneros. Bueno, nosotros ahora somos en torno a 50 personas, bueno, para nosotros ya no nos gusta hacer cifra, pero bueno, cada año vamos integrando a más personas y en ese sentido pues estamos contentos con la gente que se va apuntando. Pues por un lado, lógicamente, pues a toda la gente de la comarca que está relacionada con la bici, desde luego les invitamos ya no solo a que vengan a las fiestas, sino a que se acerquen por la vía verde, y desde luego, bueno, pues a la gente que se quiera pasar en fiestas, pues desde luego aquí se van a encontrar un ambiente muy de calle, mucha peña, con lo cual, pues bueno, yo diría un poco que la tolerancia y el disfrute, pues lo tienen asegurado. Sí, desde luego, que no tengan ninguna duda que aquí alegría y diversión no les va a faltar. Somos un pueblo con mucha alegría, con muchas ganas y sobre todo muy acogedores.